La luz del alba La ceniza retornó Pero no subas Pero no subas La paena la olora Cuando se pasa solas Tiene el silencio llorar Se pañe en luz De luna Se ha hecho vacir el rostro Que el viento agitó Pero no subas Pero no subas Podrá robar el tiempo Dada su ilusión Pero no subas Pero no subas El corazón reitora Al ser que en folia asaba Y pañerte subido en canción Rotamos el cielo Que ahí está Y aquí están Los pasos del vidal Ante vida se alza en piedra Soy eternidad Y aquí están Las palabras del vidal Yo creo que no veo la tibia Y en la oscuridad No creo que en su vida No creo que en su vida Jamás caerá El beso del silencio Sobre ti No dejará tu luna de existir Seguirán aquí El ruido y el sangre De tus alas rotas La espada y el escudo Sin derrotas Que el corazón Tu ignora Al ser que en folia asaba Y convierte su brito En canción No dejará tu luna de existir Y aquí están los pasos del vital Un camino se alzan piedras por la eternidad Y aquí están las palabras del vital Se abre el eco de obra tira de la oscuridad Oye el crack en su veredad Cruce piel, yo te siento 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 Gracias.